Ok, ahí estamos. Entonces, ustedes, este es el tablero de la plataforma. Aquí tenemos el libro digital. Aquí tenemos un video, ¿verdad? De presentación de Listening Skills con las actividades extra de vocabulario, los audios y aquí están los exámenes de simulación. Lo que yo les encargué de tarea fue que vieran esta presentación del curso y que, bueno, la presentación, la parte 1 y la parte 2 y que empezaran a ver este primer video de cuál es la estructura de Listening. Todavía quedan muchos videos por ver, ¿verdad? Y más material que les tengo que explicar. Entonces, aquí en la parte de material básico, ustedes van a entrar y le van a dar clic aquí. Luego le dan clic aquí. Acuérdense que aunque vean esto, ustedes le dan clic aquí y aquí se van a encontrar todos los exámenes, ¿sí? Les dije que, pues, eran bastantes, eran más o menos como 30, 35 exámenes. Y cada uno, si se fijan, tiene una clave, o sea, como para que puedan identificar un examen de otro. Todos son diferentes, ¿ok? Aquí abajo van a encontrar, bueno, una nota que dice léeme. Esa nota nos dice un poquito de cómo es. Dice el orden de las preguntas cambia dependiendo del examen. O sea, que a lo mejor alguno de estos exámenes que ustedes tienen aquí les puede tocar en el examen, pero en diferente orden, ¿sí? Es decir, la lectura en el examen que te enviamos y que aparece como la primera lectura en el examen, a lo mejor a ti te aparece como la última, pero las preguntas y respuestas son las mismas. Así que prepárate. Bueno, dice que más o menos vienen en el mismo orden, ¿sí? Entonces, en la parte del audio, esta parte dice casi nunca cambian el orden, así que la primera pregunta del examen que vas a presentar es la misma que te enviamos. Si, por ejemplo, ustedes tienen ahí un examen y ven un audio, es muy probable que ahí sí las preguntas vengan en el mismo orden si les llegara a tocar ese examen, ¿ok? Y en esta parte viene, en la parte gramática, ahí sí viene como que más cambiado el orden. Bueno, pero acuérdense que no traten mucho de depender de que si me va a tocar uno de estos porque, pues, la posibilidad es muy poca, pero sí nos prepara bastante. Y después, en este que dice respuestas TOEFL, aquí están las respuestas al examen para que a cada uno de los exámenes que están ahí. Entonces, si ustedes ven uno de esos exámenes, lo abren, lo contestan, las respuestas las van a tener aquí, ¿verdad? O sea, aquí van a tener la clave de qué significa cada uno de, bueno, de eso. Por ejemplo, aquí, si ustedes agarran el examen, un examen que se llama 4BFT, que aquí lo van a encontrar en todas las opciones, digamos que todas, toda esta fila de respuestas, toda esta fila es las respuestas de la parte de listening, sí, le voy a poner una L. Toda esta fila son las respuestas de la parte de structure, de gramática, y toda esta fila es la parte de reading, ¿ok? Y ya ustedes se irían revisando, ¿verdad? O sea, que sería la primera, por ejemplo, sería la D, luego la número 2, la respuesta correcta es la D, luego la 3, la D, la B, la D, de la 6 es la A, y ustedes se pueden ir revisando de esta manera, ¿ok? Entonces, ahí van a encontrar la clave de las respuestas. Ahorita voy a abrir uno, y vamos así como que a empezar a hacer uno. Bueno, también en la, bueno, me voy a fijar, aquí tengo un audio abierto, que es el que escucharon ahorita que abrí el micrófono, por aquí lo dejé. Aquí yo tengo abierto el audio del examen 0905, ¿sí? Que igual se va a descargar de ahí, ahorita les voy a decir de la plataforma, ahí están los audios, y ustedes los van a descargar. Entonces, aquí tenemos el 905, lo vamos a buscar, viene siendo este, este es el examen 905. Lo vamos a abrir. Y ahí está el examen, ajá. Ustedes lo pueden descargar, lo pueden imprimir, ¿verdad? Para que hagan como que la experiencia un poco más, más real, ¿sí? Y aquí dice section 1, ¿verdad? Entonces, section 1 quiere decir que ahí estamos con la parte de, de listening, ¿sí? Esta es section 1. Acuérdense que en la sección 1, como son audios, no vamos a encontrar en el examen la pregunta, porque la pregunta, ahorita les voy a poner el ejemplo, no las va a hacer el interlocutor del audio. O sea, la persona que está hablando en el audio, es la persona que nos va a hacer la pregunta, ¿ok? Y luego, pues ya de ahí, de section 1, pues nos vamos a encontrar la sección 2. Acuérdense que en la, si vieron el primer video de presentación y de qué trata el examen TOEFL, se dieron cuenta que ahí les expliqué que la parte de listening tiene cierto número de preguntas. En este caso son, bueno, aquí les están poniendo 50. A veces varía, a veces pueden ser 45 o 50. La parte 2, section 2, que es la parte de structure, de estructura, tiene, vamos a ver cuántas tiene, 14, 15, son alrededor de 45, si mal no recuerdo, son 40. Y section 3, ¿verdad? Son, son lecturas. Ajá. Aquí tenemos, por ejemplo, una lectura. Sí, aquí está la lectura. Y por ahí van a tener también, este, las, aquí están las preguntas de esa lectura. Sí. Dice que es de la 1 a la 9. Estas primeras 9 preguntas son acerca de la primera lectura. ¿Ok? Que es esta que está aquí. Aquí como no las pasaron a Word, pues se mueven un poquito. Verá, ustedes lo pueden mover cuando lo quieran imprimir. Es una lectura así que todo va en prosa, todo seguido. Ajá. Y es una lectura muy similar a la que probablemente ustedes se encontrarían en, en el examen TOEFL. ¿Ok? Entonces, más o menos haciendo el ejemplo, si este fuera un examen, bueno, es un examen que, que sí me gustaría que contesten, pero a lo mejor ahorita en estos momentos no, pero sí, en su casa, ¿verdad? Cuando ustedes se den un tiempo, recuerden que esta primera sección de listening son 35 minutos. y la sección de estructura son 25 minutos y la sección de lectura son 50 minutos. ¿sí? Voy a compartir aquí un, ¿cómo se llama? Este, déjenme ver, un, un pizarrón. Ajá. y se los voy a escribir aquí por si algo se les pasó, pero eso lo expliqué en el video, pero esto sí es algo que quiero que tengan bien claro, ¿sí? Porque como ustedes pueden gestionar sus propias pruebas TOEFL, o sea, sus propios ensayos de la prueba, en sí la prueba, pues, la buena, pues, no la van a hacer ustedes solas, ¿verdad? La van a hacer en una escuela, van a estar sentadas, les van a dar el examen impreso, que es como un cuadernillo, y ahí lo van a estar haciendo. Pero para eso ustedes ya tienen que estar preparadas para saber y ya haber ensayado que la parte de listening son 35 minutos, ajá, la parte de structure en, es estructura y el uso del inglés, structure, es 25 minutos y la parte de reading son 50 minutos, ¿sí? Si ustedes suman todo eso, pues, si son alrededor de dos horas, ajá, entonces, cuando ustedes hagan el examen, pues, eso va a durar el examen, dos horas, dos horas en las que les van a dar el cuadernillo con las respuestas, con las opciones de respuesta y ustedes van a ir ahí, este, marcando en una hoja de respuestas cuál es la opción correcta, ¿sí? Algo importante, a lo mejor no sé si Erika ya lo sabe o Lili, pero, pues, ya cuando les dan el examen, pues, el examen les dan la parte de listening y cuando se acaban los 35 minutos, ustedes ya no pueden regresar a contestar esa parte, igual la parte de estructura, cuando pasen 25 minutos, de hecho, a lo mejor a veces les retiran el cuadernillo de esa parte y si no se las retiran, les dicen que ya no pueden regresar a esa parte a seguir contestando, o sea, son solo 25 minutos y lo que hayan alcanzado a hacer, también en alguno de los videos que les dejé del, pues sí, de listening y también de estructura, siempre recomiendan que, pues, si ustedes no están seguras de una respuesta, como quiera, marquen una respuesta, aunque sea al azar, porque es mejor tratar de ver, ahora sí, que si le atiné alguna, que dejarla en blanco, ok, pero no nos van a, o sea, si yo acabo, por ejemplo, la parte de estructura, vamos a suponer que yo soy muy buena en la parte de estructura, me tardé 15 minutos, me sobran 10 minutos, no me van a dejar regresar a listening, me puedo regresar a esta misma parte porque todavía tengo 10 minutos para checar, pero ni me voy a poder adelantar a hacer reading, o sea, no es de que ya acabé estructura y ahora deme mi examen de reading para ganarle tiempo, no, todos los que están ahí en ese salón, pues les van a contar el mismo tiempo, sí, entonces eso es importante que lo sepan para que ustedes también puedan, como les digo, de todos los exámenes que les tengo en la plataforma de simulación, pues cualquier día que digan hoy me quiero preparar, yo sí les recomiendo que si realmente se quieren preparar para el examen, o sea, si quieren tener una buena calificación o ya les surge, pues sí hagan al menos uno o dos a la semana, ajá, la práctica pues sí ayuda mucho, pero obviamente también acompáñenlo con las clases de explicación de los videos, ajá, esas también ayudan bastante, ok, entonces, este, aquí por ejemplo, yo voy a poner el audio, sí, espero que pueda hacer las dos cosas en la computadora al mismo tiempo, sí, les digo, este es el audio 905 y estoy con el examen 905, vamos a ver si realmente coincide, voy a poner el audio y así como ustedes van a escuchar ahorita, así se va a escuchar en el examen, sí, voy a compartir con audio para que sí lo puedan escuchar, ajá, y, ah, ya lo perdí, ¿cuál era? Ah, era este, el 905, ok, no sean malas, lo voy a compartir, si están escuchando eso, ¿verdad? Si escucharon ese que dijo go to the next page, sí, pónganme aquí nada más una reacción, una manita arriba, nada más quiero confirmar que sí me están, que sí están escuchando el audio de mi computadora, sí, sí, ah, muy bien, ok, entonces ahí lo voy a poner y este, voy a tratar de proyectar también la parte del examen 905, ajá, para que más o menos este, vean cómo funciona. Now we will begin Part A with the first conversation. Number 1. Do you know when the next train is? I need to be at the Museum of Fine Arts by 10.30. Actually, there's a shuttle bus at 10 that takes you directly there, and it's only a 25-minute ride. What does the woman imply? Bueno, ahí sí se dieron cuenta, ya escuchamos un audio que se hablaba del tren, de que a qué hora se iba el tren, y la pregunta la hizo el interlocutor en el mismo audio, dijo, what does the woman imply? Ajá, eso quiere decir qué es lo que ella quiere decir. Ajá, what does the woman imply? O sea, qué es lo que ella sugiere o qué es lo que ella quiere decir. Y aquí vamos nosotros a elegir la respuesta que creamos sea la correcta, sí. Ahora, ¿cuál va a ser la correcta? Acuérdense que en los videos, en el primero y en el segundo, si ya lo vieron, espero que sí lo hayan visto, si no, por favor, véanlo. Yo les explico ahí a qué debemos de poner atención en el audio, cuáles son las técnicas para poder saber cuál es la respuesta correcta, sí. Obviamente, sí es necesario saber un poquito inglés, pero si hay algunas técnicas que yo les digo ahí, como por ejemplo que pongan atención a la segunda línea, o sea, lo que dice la persona que contesta, en este caso la mujer, les doy otros tips que no se vayan por la respuesta que suena parecida, ajá, que a veces los sinónimos, es mejor buscar algunos sinónimos, y ahí les voy dando algunos tips en lo que son cada una de las clases que están videograbadas en la plataforma, sí. Voy a poner la número dos. Bueno, o sea, el audio es el mismo y solo se va a correr hasta que terminen los 35 minutos. Ahí les dan un poquito de tiempo para que contesten. Número dos. Fue un buen día y vi dos películas y un juego. ¿Qué hiciste? Lo que deberías estar hacer, estudiar. ¿Te olvidaste que tenemos un examen hoy? ¿Qué significa la mujer? Si se dieron cuenta, ella le contestó, ¿qué deberíamos estar haciendo? ¿No tenemos un examen hoy? Le dijo, ¿qué supone que estaremos haciendo que no tenemos un examen mañana? Entonces, ¿qué se supone que tenemos que hacer? Entonces, el interlocutor pregunta, ¿qué es lo que ella quiere? ¿Qué es lo que que sugiere? ¿Verdad? Entonces, dice, ella sugiere que el hombre debe haber estudiado para el examen. ¿Sí? Entonces, ahí ya ustedes van poniendo la respuesta correcta. Y así van a ir escuchando, ¿verdad? Acuérdense que la primera parte del listening se llama short conversations. ¿Sí? Short conversations, voy a prender un poquito mi cámara. Short conversations quiere decir conversaciones cortas. ¿Sí? Las conversaciones cortas son dos personas hablando, así como ahorita escucharon, una conversación bien cortita, ¿verdad? Que dice, ay, pues ya se acabó la película, ¿qué sugieres que hagamos ahorita? Y ella le dice, bueno, pues, ¿qué se supone que tendríamos que estar haciendo? ¿O que no tenemos un examen mañana? Y ahí se acaba la conversación. De verdad, estas son short conversations, es la primera parte del listening. ¿Sí? Ya después de ahí, de short conversations, viene otra parte que se llama long conversations, ¿verdad? Ahí también hay un video de eso, pero ese todavía no se los encargué de ver. Las primeras clases, las primeras, creo que dos videos de listening, se tratan de short conversation. ¿Sí? Voy a conectar mi batería. Entonces, ahorita las primeras skills que yo les explico en el primer video, esas skills o habilidades son para que ustedes desarrollen las habilidades para poder contestar bien short conversations de la primera parte del examen de listening. ¿Sí? Ahorita les voy a, vamos a repasar bien cuáles son esos videos. ¿Sí? Y como les digo, vean los videos, vean la explicación. Si ustedes, este, de repente están haciendo los audios y sienten que no entienden el audio, pues es normal. Es normal si es la primera vez que ustedes están preparando para el examen. ¿Sí? Y es normal si tenemos un poquito de deficiencias en el idioma inglés, ¿verdad? Porque, pues sí, el examen técnicamente está hecho para medir nuestro nivel de inglés. Entonces, igual y si ustedes sienten que tienen muchas deficiencias en algún tema en particular, vayan anotándolo en una libretita. Sí, vayan anotándolo. Vayan anotándolo y eso lo podemos ver en una sesión de asesoría personalizada. Si digan, es que yo batallo para esto, batallo para esto, otro. Ajá. Pero, este, sí, sí necesito que sí estén pues viendo los videos, ¿verdad? o estén viendo el material. Yo siempre les digo, yo los apoyo, más no es así como que arte de magia, ¿verdad? Que voy a pasar el examen. Igual también creo que como en el caso de Lili, que tal vez no le urge tanto hacer el examen, podríamos ir viendo también pues qué temas, ¿verdad? Y cómo abarcar pues temas de inglés básico, ¿sí? Algunas personas también empiezan a prepararse para el examen, pero todavía no tienen ni un nivel así muy, muy básico. Y por eso se les hace muy difícil, ¿sí? Pero en sí, pues prepararse para este examen pues sí es, es un nivel, ¿verdad? Es un buen nivel, es un buen inicio para ya después saber pues de qué se trata y poder hacer el examen, ¿ok? Ahora, los audios, ¿de dónde los van a bajar? Ustedes dieron que ahorita yo reproduje un audio. El audio también está en la plataforma, ¿sí? Aquí dice Audio Estofen. ¿Sí? Igual le van a dar clic aquí en la manita que está aquí y de ahí yo les sugiero que, bueno, probablemente les va a aparecer esto, pero no se espanten, ustedes le dan clic aquí y ya le ponen Zip Structure, ¿verdad? que ahí va a ser el extractor de Zip, se los va a descargar. Yo aquí estuve haciendo la prueba para enseñárselas y le puse ahí, miren, me tardó como 10 minutos y me descargó todos los audios. Miren, aquí están. Sí. Y ya de aquí ustedes, pues ya deciden qué hacen con, pues con esta carpetita Zip, ¿verdad? Por ejemplo, los extraen y aquí, por ejemplo, lo que está haciendo es subírmelos a la nube inmediatamente, nada menos se está subiendo a la nube o ya ven ustedes qué hacen con esta carpetita, pero aquí están los audios. En caso de que ustedes digan yo intenté hacer el examen no sé, el 10, el 110, el 107 y realmente no he podido descargar el audio, estoy batallando, díganme y yo con mucho gusto me meto, bajo el audio y lo subo a un drive, así solito para que no se confundan y ya les paso la liga por WhatsApp, sí, para que ustedes puedan hacerlo, ok, entonces ahí tenemos esa parte. Ah, ya me perdí donde estaba la plataforma porque me metí a la parte de audios, me voy a volver a meter, este, ya se pudieron meter a la plataforma de cama sin problemas o alguien no ha entrado. Yo ya me... Sí, ah, ok, ¿ya hiciste algún video? ¿Mane? ¿Hiciste algún video? Digo, ¿lo viste? ¿Algún video? Ah, sí. Ok. Menos del... el primero cronados bien dos. Ok, muy bien. Y, Erika, ¿ya has podido entrar a la plataforma? No sé si puedas hablar o escribirnos un mensaje. Nada más veo que puedes prender tu cámara, pero como que no puedes prender tu micro. espero que sí me estés escuchando. Ok. Bueno, entonces, yo les dejé de tarea que vieran este, ¿verdad? La presentación, la presentación del curso, ¿sí? y que vieran este primer video donde les explico, es parecido a lo que les dije ahorita, pero todavía un poquito más a detalle de cuál es la estructura de la parte de listening, ¿verdad? De listening del examen TOEFL. Ok. Y ya después de que ustedes vean el video, ¿verdad? Como les dije la otra vez, pues ustedes le van a dar click aquí, igual aquí y ahí se van a encontrar. Bueno, aquí está la presentación, ¿sí? de las partes del TOEFL. Y también se van a encontrar el video donde yo explico ya listening skills, ¿verdad? Entonces, en general son como 45 habilidades las que se explican, como 45 técnicas, digámoslo así. Aquí está un video. Ok. Ajá. Y ya después de que ustedes vean este video, pues lo que van a hacer es, ay, ya me saco otra vez, ah, sí, es hacer el ejercicio que esté inmediatamente después, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, aquí tengo este video de listening skills one to six, después voy a hacer el ejercicio correspondiente a ese video, ¿sí? Este ejercicio, por eso es importante que los hagan en orden y que se vayan, o sea, la plataforma está diseñada como para ir aprendiendo de manera constructiva, o sea, que primero aprenden una cosa y luego la otra, pero tiene que llevar esa secuencia y que la primera cosa que aprendan les sirve para lo que sigue y lo que sí, o sea, todo se va acumulando y es progresivo, ¿ok? Entonces, es importante que sí se tomen el tiempo de irlo haciendo así. Yo les dije la vez anterior, si ustedes hacen, imagínense, o sea, si vieran un video diario de los que les estoy poniendo aquí, acabarían en menos de un mes el curso, ¿sí? Entonces, ahora sí que ya depende ahí de ustedes. Yo espero que vean al menos unos tres a la semana y poder ir avanzando así, ¿verdad? Y que las sesiones de asesoría vayamos un poquito en ese ritmo. Si yo les digo, las sesiones que ustedes van a ver ahí es igual como me están viendo aquí, ¿verdad? Es lo mismo. Ahora es ustedes ahí viéndome explicar el tema. Nada más que la ventaja, con la gran ventaja de que lo pueden ver a la hora que ustedes quieran. ¿Sí? No tiene eso. Ahorita porque estamos en la sesión, porque estoy explicando la plataforma y pues estoy viéndose algún progreso o algún avance que también es importante para pues ir haciendo la parte como de mentoría, ¿verdad? Y de asesoría de su progreso. Entonces, ya después de ahí, pues como les digo, tienen un ejercicio, ahora lo que sigue es ver el siguiente que son las habilidades de las 7 a la 10. En un video les explico de las habilidades 1 al 6, en otro video de las 7 a la 10 y en otro de la 10 a la 15. En tres videos, ustedes ya están aprendiendo 15 habilidades para desarrollar mejor su habilidad de escuchar en el idioma inglés y por lo tanto y por lo tanto en el examen y poder contestar de mejor manera. ¿Sí? Entonces, sí les encargaría para la siguiente que vean este video de las skills de 7 a la 10 de la 7 a la 10 y de la 10 a la 15. Ajá. Y obviamente, pues que hagan los ejercicios correspondientes a cada uno de ellos, ¿verdad? O sea, si van a hacer el video del 1 al 6, que vean también, que hagan también el ejercicio este, este y este. Ajá. Esos ejercicios son similares a lo que hice ahorita con el examen de prueba donde ustedes van escuchando y van contestando. Nada más que aquí, como aquí no, aquí son mini ejercicios, son como mini ejercicios para probar que estamos aprendiendo algo de las clases o para practicar lo de las clases. ¿Verdad? Entonces, estos mini ejercicios vienen en un formato diferente, ¿verdad? Este formato es un formato de un formulario que es autocalificable. O sea, ustedes entran igual, ven el video, luego van a encontrarse un ejercicio que está directamente relacionado con lo que se ve en ese, en esa clase, lo que yo explico en esa clase de ese video. Entonces, lo que ustedes van a hacer es poner, dale clic aquí y aquí van a escuchar el audio y van a ir contestando. ¿Verdad? Lo voy a poner un poquito para que, para que vean, voy a compartir también audio. ahí les están dando la instrucción, dice en este ejercicio vas a escuchar y escoge la mejor pregunta, igualito así lo van a escuchar el día del examen casi que así que les digo que es la misma voz, ¿sí? Por eso es importante que se vayan familiarizando con esto ajá, les van a poner el audio y ahí les va diciendo el interlocutor del audio, no la persona física que esté ahí, ni el maestro les va a decir en este este, en este en este audio, vas a escuchar a dos personas hablando y contesta y tal y tal, ok number one why do you think Peter said that? I think he was really angry entonces ella dice, why do you think Peter said that? ¿por qué crees que Peter dijo eso? y ella dice, I think he was very very angry, creo que él estaba muy enojado, entonces aquí tenemos las opciones de respuesta vamos a escuchar qué pregunta nos hace what does the woman say about Peter? what does the woman say about Peter? ¿qué dijo la mujer acerca de Peter? y aquí tenemos las opciones she seemed to be rather hungry ajá, que hungry no es lo mismo que hungry, ¿verdad? hungry es hambriento y hungry es enojado entonces si se fijan ustedes y ven los videos, en un video yo les les dije que el Toffel es muy mañoso y muy tramposo nos pone cosas que se oyen similar pero tienen diferente significado para ver si realmente sabemos, ¿sí? dice she was quite angry at him, que ella estaba un poco enojada con él he was trying to hang the posters she believes he was mad él cree que él estaba enojado aquí se van a encontrar un sinónimo de angry mad es el sinónimo de angry ambos quieren decir enojado y esta es la respuesta correcta casi se los puedo asegurar ¿verdad? que esta es la respuesta correcta entonces ya digo bueno creo que esta es la respuesta correcta le doy click a la que yo creo que sea la respuesta correcta y así continúo ¿verdad? continúo escuchando el audio hasta que yo termino ahorita los voy a poner así pues ahora sí que al azar nada más para enseñarles cómo es son este como les digo mini ejercicios y ya le ponen enviar aquí donde dice ver puntuación le dan click y ahí se van a encontrar que bueno en este que le dice al azar saqué 3 de 10 buenas ¿sí? por eso los ejercicios son autocalificables ¿sí? o sea solitos se califican y les va diciendo incluso cuál se sacaron bien y cuál se sacaron mal entonces si ustedes hicieran uno y sacaran así como este que hice yo 3 buenas vuélvanlo a hacer lo pueden volver a hacer las veces que quieran vuelvan a escuchar el audio a veces la primera vez como estamos aprendiendo no escuchamos bien entonces lo vamos a volver a escuchar ¿sí? y este y así las veces que sean necesarias ¿ok? estos 10 preguntas este ejercicio trata de lo que expliqué yo en el primer en el primer video o sea las habilidades que ustedes van a desarrollar en este ejercicio son las habilidades que yo les expliqué en el video de la 1 a la 6 son las primeras 6 habilidades y así vamos a ir progresando en el curso ¿ok? pero como les comento si es importante que pues pongan su granito de arena y vean los videos que les digo no son tan largos son como de media hora no son clases tan cortitas porque no se puede enseñar Toffel también en videos muy chiquititos porque si son muchas cuestiones este es un curso donde trato de como les digo el libro de Deborah Phillips que son como 500 hojas pues estoy condensándolo en un curso que sea un poco más digerible más amigable a que ustedes tuvieran el libro y tuvieran que estudiar por ustedes mismos del libro que eso sí se hace muy pesado sin embargo también está aquí el libro digital lo pueden descargar este libro yo les sugiero que también yo les pongo un ejercicio de cada set de habilidades aquí les explico de la habilidad 1 a 6 1 al 6 perdón y les pongo un ejercicio de las habilidades 1 al 6 pero en el libro vienen más ejercicios de las habilidades 1 al 6 aquí les estoy poniendo uno y en el libro a lo mejor vienen tres ejercicios entonces si ustedes incluso quieren ser un poquito así como más intensos o estudiar más a fondo hago los de la plataforma veo el primer video hago los ejercicios del 1 al 6 y yo puedo entrar al libro y veo en qué páginas viene esa habilidad que explicó la maestra en el video esa habilidad a lo mejor de esas habilidades del 1 al 6 me voy al índice te va a tardar un poquito en cargar porque les digo que si está bien pesado este libro hay quienes pues lo han estudiado directamente en la computadora y hay quienes incluso lo imprimen para seguir estudiando más a fondo digamos que lo de la plataforma es como el primer acercamiento no es lo básico porque si es todo no es nada más lo básico es todo pero es algo un poco más condensado que todo el libro y que ya después siguen también preparándose entonces por ejemplo aquí miren de la parte de listening en el primer video yo les explico el skill 1 2 3 4 5 6 las primeras 6 y aquí les ponen un ejercicio que es el que yo les pongo en la plataforma y les ponen otros más ¿verdad? dice skills de las 4 a las 6 y aquí tienen otro de la 1 a la 3 ustedes podrían hacer ir a la página 35 y hacer el ejercicio de las skills 1 to 3 y de las 4 a las 6 el que yo les estoy poniendo en la plataforma es el ejercicio este del 1 al 6 o sea ya todo englobado entonces como les digo como que englobo todo y el libro como que si se detiene en cada 3 habilidades o 2 hacerles un ejercicio de eso entonces ustedes podrían complementarlo de esa manera ¿ok? bueno ahí está la parte del libro y entonces este vamos a vamos a avanzar les voy a dejar de tarea que hagan bueno como les digo que hagan estas de las skills 10 a 15 que vean hasta este video y hagan este ejercicio la siguiente clase les voy a explicar que es esto esto no son videos ni son ejercicios estos que dicen to and 3 parverbs to and 3 parverbs to and 3 parverbs esos no son ejercicios son material de estudio que yo les hice y que también ven en el libro pero en el libro viene muy aburrido aquí se los hice yo con unas tarjetas son como bueno es una aplicación que se llama Quizlet y son como tarjetas de estudio ¿sí? las pueden ir estudiando ¿sí? donde vienen phrasal verbs o frases y nos ponen les pongo una imagen para que vean más o menos qué significa estas palabras que están en mayúsculas ajá por ejemplo aquí cut down quiere decir quitar ¿verdad? cortar algo como dejar de fumar ¿verdad? cut down smoking y si ustedes le dan clic a la flechita les dice también el significado dice es stop the supply off ajá stop it es como detener algo ok y bueno aquí estas se las explico bien ¿por qué? porque también me he dado cuenta que muchos que llegan al examen TOEFL tienen muchas o vienen a prepararse al examen se supone que ya tienen como un nivel y ya nada más se quieren preparar para el examen pero aún así hay muchas deficiencias en el idioma o sea muchas deficiencias de phrasal verbs de verbos de dos o tres partes que no saben qué significan esos verbos uh-huh